La oposición boliviana insiste a Evo Morales en que no busque un cuarto mandato como presidente en 2019. En febrero de 2016 trató de enmendar la Constitución para poder presentarse de nuevo, pero los bolivianos le dijeron no en referéndum. Ya en 2014 solamente la autorización del Tribunal Constitucional le permitió presentarse por tercera vez. Morales no quiere hablar de retirarse. Debato con el pueblo. No está en el plan debate con ninguno de la derecha. ¿Qué va a debatir? No tiene programa. ¿Qué programa podemos debatir de ellos? ¿Las mentiras de ellos van a debatir? Seis líderes opositores, entre ellos el expresidente Jorge Quiroga, difundieron la semana pasada un manifiesto en el que acusaron al gobierno de usar la justicia para perseguirlos y exigieron a Morales que respete los resultados del referendo.